Hoy robaremos un concesionario, en su interior se encuentran todos los coches de Rápidos y Furiosos Nos infiltraremos, acabaremos con la seguridad y nos robaremos todos estos coches Justamente aquí es, en este momento son las 4.37, la gente ha salido a comer Pero lamentablemente hay seguridad en la agencia de Rápidos y Furiosos, han colocado seguridad Lo bueno es que ya entramos hace rato y pudimos ver a detalle en donde es donde podríamos entrar sin problema Así que si ahí está un oficial, obviamente por ahí no entraré, pero hay más puertas, hay más lugares Dejen ver si puedo entrar por acá, miren esto, allá al fondo hay un oficial Voy a ver si está abierta esta puerta, vamos ¡Oh, oh! ¡Está abierto! Impresionante, impresionante Dejen, voy caminando por aquí lentamente Quiero ver si está abierto y en efecto, ¡no! ¡La seguridad es pésima! ¡La seguridad es pésima! Hemos detectado ya dos entradas, justamente esta del garage, la puerta por allá Y creo que estas dos puertas también están abiertas Sí, en efecto, miren esto Es la peor seguridad que he visto en la historia Esto va a ser más fácil de lo que yo pensaba Primero me voy a deshacer de Juan Ignacio Pérez Vamos por aquí lentamente ¡Vamos! ¡Uy! ¡Tienen escopetas! Vamos por el otro, vamos por el otro ¡Uy! ¡Hay un Supra! ¡Trajeron nuevos coches! ¡Haya un Porsche! ¡No puede ser! ¡Esto va a ser impresionante! Dejen, noqueo a este ¡Ah! ¡Uhú! ¡Ahí está! ¡Toma la pelón! Ahora sí, deje que me iba a llevar el legendario Scanline Por cierto, ¿cuál es tu coche favorito de Rápidos y Furiosos? Coméntalo debajo de este video Porque ahora mismo yo tengo el primero Y ningún oficial se ha dado cuenta Obviamente cuando vean que me... ¡Oh! ¡Va a dar un coche! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Hay un oficial ahí! ¡Oh! ¡Lo siento, Pedro! ¡Uy! ¡Le di en el corazón, eh! ¡Le di en el corazón! ¡No puede ser! El oficial de acá afuera se ha dado cuenta Tengo que irme, tengo que marcharme ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No me lo puedo creer! ¡He robado mi primer coche de Rápidos y Furiosos! ¡Miren esto! ¡Vámonos de aquí antes de que llegue la policía! ¡Vámonos, vámonos! Los voy a guardar justamente por aquí Y es que esto es impresionante Miren nada más cómo viene este coche ¡Súper, ultra, mega modificado! Creo que trae tres botellas de óxido nitroso, ¿no? Está impresionante Este, de hecho, es de mis coches favoritos Suscríbete si tú también Ya pasaron algunas horas Desde que me robé el primer coche Y miren esto Han puesto mayor seguridad Espero que no me reconozca Espero que no ¡Uy! 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 ¡Sí, sí, sí! No me reconoció Vean esto Pusieron seguridad en las puertas Hay como una tipo reja Las cocheras tienen rejas ¡No puede ser! Oigan, son todos unos capos, ¿no? Les dije Es que cuando robemos el primer coche Iban a poner mayor seguridad Eso era obvio Y también las cocheras de allá Les pusieron rejas Entonces, ¿por dónde rayos Voy a entrar a robar mi siguiente coche? Y es que, a ver Debe de haber alguna forma de entrar O algo así, ¿no? ¡Ey! ¡Una rampa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿A poco vamos a entrar por ese cristal? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Vamos a ver si esto funciona Por favor ¡Oh! ¡Oh! He entrado He entrado No sé cómo hice eso Me oculto, me oculto, me oculto, me oculto, me oculto ¡Uy! ¡Uy! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Así que primero ¡Lo primero! ¡Uy! Ya no se levanta, ¿eh? No debería levantarse ¡Ay! 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 Me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron ¡Ahí está! Este ya cayó Ya no se levanta Ya nunca se va a levantar Ahora, voy a subir por aquí Vamos a ver Ahí está He terminado con él Vamos a ver si hay más seguridad en la zona Creo que no Completamente despejado Vamos a bajar Y ahora Debería haber uno aquí, sí En la entrada Aquí estaba uno Yo lo recuerdo perfectamente ¡Ahí está! ¡Ahí está! Les dije ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Oh! Listo, he acabado con los guardias de seguridad Creo que ya no hay más, ¿verdad? Creo que ya no Sí, listo Ahora, ¿cuál coche me llevo? ¿Me llevaré un Mustang? ¿O un Sopra? Podría ser Creo que me llevaré este Mazda Mira nada más esta locura Obviamente por ahí no podemos salir Ni por acá atrás, entonces Espero que esta locura funcione Espero que esta locura funcione Vamos a ver Ok, vamos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser! Me he robado el segundo coche De Rápidos y Furiosos Y acabo de salir por una ventana Eso fue muy emocionante Eso fue muy emocionante Un coche espectacular Lo vamos a guardar ahora mismo Justamente por aquí ¡Uy! ¡Qué belleza! Aparte del color rosa Como que no le queda nada mal ¿Saben? Ahora están listos Para ir por el siguiente cochecito De Rápidos y Furiosos Ya es muchísimo más tarde He venido a ver la agencia Y miren esto Han cubierto las ventanas Con rejas de seguridad Ahora sí ¿Cómo rayos voy a entrar aquí? Literalmente Todo el lugar Lo han bardeado Le han puesto rejas Cada vez es más complicado entrar ¿Será que hay una rampa? ¡No! Ya he quitado la rampa Ok ¿Por dónde rayos voy a entrar ahora? Esto cada vez se pone más complicado No me lo van a creer Pero he recibido una llamada De este sujeto Me dijo que viniera Justamente aquí Y que sabía de un lugar En el cual podríamos entrar Al concesionario De Rápidos y Furiosos Y a lo que estoy viendo Tiene un coche De control remoto ¿Es en serio? Dímelo bro Dímelo Pero hay una entrada Te costará mil dólares Y te puedo prestar mi coche Para que entres Una vez me pagues Te diré por dónde entrar Es bastante fácil Ok Ok Claro que sí Me interesa No puede ser Vamos a entrar con un coche De control remoto ¡Listos! Estamos controlando el coche De control remoto Y ahora mismo Supuestamente esta es la entrada Vamos a ver si es cierto Vamos a ver Por favor Por favor ¡Sí! ¡No nos mintió el tipo! ¡No nos mintió! ¡Vean esto! Estamos dentro del concesionario No puede ser No puede ser Un elemento de seguridad Otro elemento por allá Vamos por aquí Tranquilos Tranquilitos Vamos a ver Por dónde Vamos a robar Nuestro siguiente coche He recibido información De que supuestamente Hay un botón Para abrir una puerta Detrás de todo esto Vamos a ver si es cierto Que era justamente Por este garage Hay un montón de seguridad Aún nos quedan Un montón de coches Vamos por aquí Vamos a ver Supuestamente ¡Sí! ¡Ahí está la compuerta! ¡Ahí está la compuerta! ¡La abro! ¡La abro! ¡La abro! ¡La abro! Ok Solamente tengo que presionar Este botón ¡Ahí está! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡No puede ser! ¡Listo! He regresado con Franklin Y ahora sí Vamos a entrar No puede ser Vean esta locura ¿Cómo es que abrimos Esta compuerta? Ok Siguiente coche Siguiente coche Pero primero Me cargo a este oficial ¡Tas! Vamos a ver Debería haber otro por aquí ¡Pum! Vamos a ver Creo que ya no quedaban tantos Yo había visto un montón ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pum! Y ahora me voy a robar El Supra ¡Miren esto! Salimos de él Salimos de el concesionario ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Uh! Con este ya sería Nuestro tercer coche De rápidos Y furiosos Que de hecho Ahora mismo Lo voy a llevar a guardar Lo voy a estacionar Porque esto está increíble O sea es una maravilla de coche Pero esto aún no termina Tenemos que seguir robando Más coches De rápidos Y furiosos El concesionario Ha sido reforzado Con rejas La seguridad ha aumentado Pero ahora Me he pedido un helicóptero ¡Miren nada más! ¿Quién llegó? El Willy El Wilson Ahí está Le he pedido Un helicóptero Porque el nivel de seguridad Del concesionario Ha aumentado Ha aumentado bastante Entonces ¿Qué voy a hacer? Vamos a ir Hacia lo que es El techo del concesionario Y vamos a entrar Por ahí Así que Aterrizamos Justamente En este lugar Espero que esto salga bien Si no va a ser una locura Completamente Ahí está Aterrizamos Uno por aquí Otro por acá Otro en esta parte Y otro por aquí Vamos a ver Vamos a ver si esto funciona Por favor Por favor Por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! No pasó nada ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Ahí está Ahí está No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aquí está el hueco Tenemos que bajar por aquí Pero primero me voy a cargar A los oficiales ¿Listo? Aquí había otro Aquí había otro Me lo cargo ¡Uy! No alcanzo a darle Complicado Complicado ¡Uh! ¡Ay! ¡Un montón! ¡Ay! Esto me va a doler Esto me va a doler Pero tengo que hacerlo Ok, un poco más abajo Ahí está ¡Ay! ¡Adiós! ¡370Z! ¡Oh! No puede ser Pero bueno Fue una buena manera De deshacerme De los oficiales ¿No? Miren esto Es lo que les decía Aumentaron la seguridad Un montón E incluso ¿Recuerdan por donde entramos La primera vez? Han puesto Rejas ¡Miren esta locura! ¿Será que puedo romper Una de esas rejas? A ver, a ver, a ver ¡Funcionó! ¡Funcionó! No puede ser Y miren esto Ya está el atardecer Y todo Ha funcionado, ¿eh? Ha funcionado He logrado abrir Pero oigan Me cargué al concesionario Ahora vamos Vamos a apresurarnos La policía podría llegar En cualquier momento ¡Oh my god! Es rapidísimo, ¿eh? Es rapidísimo el coche Es impresionante Vamos a ver, vamos a ver Si me sale un caballito Todo el mundo deja su like No puede ser Me deben un like Vean esto Está súper potente Voy a sacarlo Voy a sacarlo Ahora mismo de aquí ¡Vamos! ¡Listo! Tengo el coche De Dominic Toretto Ahora solamente Lo estacionan por aquí Y aquí están Todos los coches De rápidos y furiosos Ahora mismo Te recomiendo Que vayas a ver Cualquiera de estos dos videos Que la verdad Están geniales Por cierto Deja tu me gusta Y no olvides suscribirte Al canal Porque es totalmente Gratis